Se presentaron a la comunidad las dos nuevas ambulancias compradas este año, las que se suman a las dos adquiridas el año 2020, con recursos municipales y que están al servicio de los vecinos. Hoy la Comuna de la Granja cuenta con un total de ocho ambulancias en funcionamiento. Sabíamos que iba a ser algo muy duro, que muchos vecinos, vecinas, iban a sufrir. Y este año nuevamente adquirimos dos ambulancias más, que se ponen a disposición de toda nuestra comunidad. Aquí están y presentamos las ambulancias. Contar con estos nuevos vehículos de emergencia permitirá seguir apoyando a todos los vecinos, especialmente a quienes son afectados por la pandemia.